Hey bros que tal? Bienvenidos una vez más a este canal, a su canal y el día de hoy pues es viernes y nos toca hacer un custom y el custom pues que obviamente vamos a hacer es a Chita de la película de Wonder Woman 1984 y pues para ello yo me voy a basar en diferentes cosas como algunas imágenes de los cómics porque en sí lo único que he visto son pequeñas referencias en lo que fue un trailer y de hecho son muy muy pocas y pues también con el Funko que hace muy poco pues hicimos el unboxing de Chita entonces chicos pues habiendo dicho esto, este es el primer custom del mes de junio así que por favor apóyenlo como tal, déjenle su like, compartanlo, suscríbanse y bueno ya saben que siempre les estoy respondiendo a todos los comentarios así que vamos a empezar y pues para este custom como ya les había dicho pues vamos a utilizar una figura base y que mejor que la siempre confiable la señorita Mera ya sé, ya sé que es muy repetitiva pero honestamente Mera da para eso y para muchas otras cosas más hemos visto excelentes trabajos no solamente en este canal sino en muchos otros canales con esta excelente figura y pues al menos en lo particular he hecho yo a Harley Quinn he hecho también a Supergirl e incluso a Jelena Velova también entonces afortunadamente vamos a seguir haciendo más customs con esta misma base para que vean que con esta misma figura podemos hacer muchas otras más y bueno chicos lo primero que vamos a hacer es quitar todo lo que es el cabello los excesos que tienen aquí porque vamos a recubrir completamente toda nuestra figura de plastilina epóxica y vamos a tratar de emular lo que es el famoso pelaje para pues que no solamente se ve una figura pintada sino que también tenga ese detalle de como pelo entonces voy a ir a quitarle lo que es el cabello yo voy a quitarle un poquito lo que son los excesos y ahorita vamos a empezar con la plastilina epóxica ok chicos pues ya aquí nuestra figura tiene ya la elijé un poquito en las partes en las que quiero que no se vea tanto y pues también le quité el cabello porque obviamente no nos va a servir en absoluto para nada entonces ahora lo que sigue es empezar a poner lo que es masilla epóxi ojo traten de que la masilla epóxica que ustedes tengan la vayan haciendo conforme ustedes la vayan usando porque si hacen una pelota o mucho puede que se les seque pues obviamente ustedes no quieren desperdiciar nada de esto entonces vamos a empezar a ponérselo y vamos a empezar a hacerle los pequeños detalles para que este material se vea como pelo entonces ahorita les muestro como vamos con el esculpido miren chicos así es como tiene que ir quedando nuestro custom de lo que es cheetah en este punto pues yo ya le hice algunos detalles bueno todos los detalles como especie de pelaje en lo que es todo parte del cuerpo aún me falta poner más plastilina epóxica en la mayoría del cuerpo entonces vamos a seguir trabajando y ahorita cuando termine les voy a mostrar todo el resultado recuerden que solamente déjense llevar un poquito por lo que ustedes quieren hacer y también en artes conceptuales o imágenes y pues con lo que respecta a la epóxica trabajenla con no sé si ustedes no tienen el material necesario con una aguja no sé con un clavo o alguna navaja y pues vayanle dando como que ese aspecto a pelo para que no solamente se vea como una figura con masa y nada más pegada entonces ahorita les muestro como termina todo y pues ya saben ¿no? pulgar arriba y nos vemos ahorita bueno chicos como podrán darse cuenta pues yo ya le puse lo que es material o plastilina epóxica en todo lo que es nuestra figura y pues ahora ya voy en la parte de arriba ya incluso ya le puse ahí las orejas y estoy poniendo lo que es el cabello el cabello que va a llevar nuestra chita y pues para ello estoy haciendo pequeños este como helitos de plastilina epóxica muy delgaditos de hecho me falta ponerle más y así es como está quedando no estoy utilizando cosas súper especiales solamente estoy utilizando una navaja como esta para darle los detalles y este pues obviamente déjense llevar un poco por su creatividad porque al final de cuentas pues todos podemos utilizar ciertas cojas una aguja, un clavo para hacer este detallado entonces vamos a seguir poniendo cabello y les voy a mostrar como va quedando nuestra figura de chita nuestro custom de chita y bueno chicos así es como está quedando nuestra chita miren lo que es el detallado del cabello y aquí es como lo estamos viendo ahora vamos a proceder a ponerle primer y empezar a pintar aunque no estemos seguros si hacerle alguna modificación a la cara porque he visto algunos artes conceptuales y de hecho se ve la misma cara el mismo este la misma fisionomía de una persona no se ve como si fuera algo algo diferente algo más como animal pero podríamos dejarla así entonces voy a checar y ahorita les muestro que decidí hacer bueno chicos como pueden darse cuenta nuestra chita ya tiene todos los detalles que necesita pues para obviamente ser esta villana de la próxima película futura de Wonder Woman 1984 y pues los detalles que le añadí pues obviamente fueron la cola porque sin cola pues no es chita verdad se la hice de plastilina epóxica aunque hubiera querido que hubiera sido con porcelana fría ya que es un poquito más maleable y pues hubiera quedado como que un poquito más suelta la pieza pero entonces pues tenemos ahora a nuestra chita y ahora el siguiente paso pues obviamente es ponerle primer y empezar a pintar así que quédate para que empieces a ver cómo vamos a transformar a pues este custom entonces recuerden que este es el primer custom del mes de junio así que por favor apóyenlo si te gusta el video ya sabes lo que tienes que hacer y recuerda que siempre al momento que tú dejas tu comentario siempre te estoy respondiendo y pues bueno sin más vamos a ponerle primer y ahorita empezamos a pintar bueno ya tenemos nuestra figura lista para empezar a pintar y pues ya saben que siempre es importante tener en cuenta que cuando usamos colores como el amarillo pues siempre tenemos que poner una base un poco más oscura yo en este caso estoy utilizando este color que se llama golden suns que vendría siendo como un color mostaza y este me va a ayudar bastante bien pues para que el color primario pues sea un poco más fácil de pintar obviamente también estoy checando los artes conceptuales no sé si llegan a ver aquí este arte conceptual de chita como se ve y pues me voy a ir basando obviamente en este arte conceptual para ir pintando toda la figura recuerden que este custom pues tiene como objetivo pues ya saben aparte de pasar el tiempo pues este de hacer ameno pues esto que estamos haciendo que es un custom y pues bueno vamos a empezar a pintar no es necesario que ustedes este como les diré pinten o vayan cuidando la figura porque cuidado ahí porque en este caso pues mira aquí vamos a empezar a pintar no es necesario que cuiden como que los detalles porque al final tenemos que pintar detallar nuestra figura entonces vamos a empezar aquí la verdad es que este personaje está bastante cool y creo que va a ser un boom cuando llegue esta película pues a los cines obviamente creo que va a ser una de las mejores películas que que hemos estado esperando ¿no? ¿saben que también estaba pensando chicos? no sé si sea buena idea o mala idea este quiero hacer como solamente ya ven que usualmente estoy subiendo videos este casi todos los viernes pero este quiero dedicarme no sé a hacer como como más figuras femeninas por así decirlo más customs femeninos porque si mucha gente dice es que solamente haces customs de pues obviamente más masculinos y nada femeninos entonces quiero hacer algo así como más más ¿no? entonces como que quiero agarrarme un mes de hacer puros customs femeninos así que si les late la idea pues déjenme sus comentarios déjenme saber porque siempre es importante saber lo que lo que quieren ya sé que que muchas veces este no he estado poniendo los customs que a veces ustedes me dicen pero pues claro que los tengo contemplados de hecho en este mes pues ya viene dos que ustedes me han estado pidiendo y obviamente al final del mes pues vamos a hacer el que está relacionado a esta película ¿no? así que pónganse atentos y déjenme saber si les parece una buena idea hacer todo un mes de super heroínas tengo algunas por ahí que más o menos quisiera hacer entonces déjenme saber en los comentarios ¿ok? bueno así vamos a pintar todo y ahorita les muestro cómo va quedando ok chicos este es el primer como que la primera capa de pintura base y ahora voy a empezar con este otro color que es un poquito más oscuro a la misma vez pero este con este mismo pues vamos a posteriormente hacer lo que es la parte del pecho porque la parte del pecho que veo aquí en el arte conceptual pues es un poquito más claro entonces con este primero voy a matizar toda la figura y ya posteriormente le voy a poner esos detalles como más más claros en lo que es el pecho entonces ahorita les voy a seguir mostrando cómo va quedando bueno chicos ya me adelanté literalmente le puse lo que es este pues el color que quería utilizar también para lo que es la parte del pecho o pues si lo que es la parte del pecho el color difumine con lo que es color amarillo algunas gotas de color café y obviamente color blanco para tener este contraste entre ambos colores en la parte también de lo que es la cara no sé si se dan cuenta solamente fue un pequeño repintado ahí y pues ahora voy a empezar aquí no sé si se dan cuenta que en esta parte aquí del cuello ya empecé a ponerle pues las motas que tiene pues lo que es chita y pues así nos vamos a ir o sea no necesariamente tiene que ser este de una forma solamente son pequeñas manchitas y ahorita ya finalmente les voy a mostrar el resultado bueno chicos como pueden darse cuenta ya terminé de pintar toda nuestra figura con las pequeñas motas que les decía ya pinté toda nuestra figura y así fue como quedó la verdad es que me gustó bastante el resultado porque no se ve como simplemente un amarillo y ya también le agregué lo que es este pequeño como cinturón como especie de cinturón con unos dientes porque independientemente de que no haya muchos artes conceptuales si me fijé en que por ejemplo en los cómics de Wonder Woman aparece chita con diferentes outfits y en algunos aparece con este tipo de cinturón y con lo que son dientes tanto en la parte baja como en la parte del cuello para los dientes yo lo que hice fue trabajar con foamy moldeable y así fue como me quedó y pues este es un pedacito de lo que es este vinipiel así que bueno chicos la verdad es que fue un custom que la verdad me gustó bastante y fíjense que Mera pues tiene esta posibilidad de crear bastantes cosas con ella entonces miren de Mera a chita y pues la verdad es que ya estoy ansioso por ver la película de Wonder Woman 1984 esperamos que se estrene pronto para ver más detalles de este personaje y bueno chicos si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer dejar su pulgar arriba comentar suscribirse y sobre todo compartir con más gente para seguir llegando a más público también les iba a comentar que hay muchos muy buenos canales a los que voy a estar recomendando el primero es nuestro amigo Rosco que tiene bastante muy buen contenido el gran maestro UtopiaZW al igual que nuestro amigo Custom Calaveria 666 vamos a dejar los links en la descripción para que ustedes vayan se suscriban y comenten de este excelente contenido que ellos nos están ofreciendo y bueno chicos sin más yo me despido sin antes recordarte que vamos a seguir teniendo más de lo que a mí nos gusta más unboxing más cacería más custom y nos vemos en un próximo video bye bye un próximo video